Llegó el incienso y tierra, y San José solamente contempla toda la vida. No dudes en la presidencia, 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 no dudes en la presidencia. No dudes en la presidencia, no dudes en la presidencia, no dudes en la presidencia. Y en su silencio sigue gritando, ¿por qué no tiene una tarja esta inocencia? ¿Por qué no lo crece? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho establecer la salud? Las piernas se caen en el corazón de los hijos. Regresan a la desapega. ¿Dónde Jesús se puede creer? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede ser contigo? Hasta los doce años que escuchamos en el éxito. ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede desarrollar? ¿Eso le tiene cierre? ¿No? ¿El daño de mí? ¿Ya? ¿Para saber todo? ¿Eso pertenece a todo? ¿Eso de las harinas? ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea o dos etc? Y para nuestra presa, Jesús que está en el mundo, no está en la mayoría de la vida de los hombres de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no es el mundo de la ley. ¿Por qué no es maldición? Aunque algunos dicen que se formó en la escuela de los maldicios, por eso no se queda. Haciendo preguntas, ¿qué le preguntaría? ¿Qué respondería? Eso es lo nuevo de los evangelios, que no deben tener nada que se formar. Que no podamos con tu oportunidad, o al menos, algo que nos da esa venta para ir entendiendo las otras necesidades. O al menos, como dice el Padre de la Iglesia, las 10 para la Iglesia, que le van a ser de la Iglesia. Las palabras de Jesús. Y José, ¿qué tal? No sé si es un extraño que no pudiera hablar. No sé si es un extraño que no hubiera nada. de su padre. Y en los momentos de desgracia en su edad, en los montes o en el desierto, entra en unión con nuestros padres y nuestros padres se han entregado unas piscas para poder desgracia. Porque lo acaban de confirmar, en la casa de la santa no es por cierto que es un riesgo de contenta. Moisés que te hablan sobre el crecimiento de la religión. Y Núñez normal es la una desgracia. Ese es lo que llamamos Jesucristo. Porque el amor de Jesucristo no se da a la casa. Contenta a su alma. Y desde su silencio, infinito, no. Desde su silencio, infinito, es que desde su silencio, se desmota en el amor de Jesucristo. Porque a Dios nos amó la palabra. Y nosotros, somos personas que se creen que nos ayude a poder. Son un amor de Jesucristo. Y nosotros, somos personas que se creen que nos ayude a poder. Son un amor de Jesucristo. Pero desde su silencio, contentado, en el silencio, al igual que San José. Y tenemos desde su silencio, tenemos desde su silencio, tenemos desde su silencio, sociopolítica, económica, social y religiosa. Tenemos que poder, tenemos que tener una atención. Nos tienen que doler la parte de nuestros hermanos. nos tienen que doler contra los hermanos. Nos underestamos el amor del amado. con el baño está bien está bien pasamos a la mano a todo lo que viene con la mano que nos puede hasta donde ha llegado y que en el análisis que se muestre desde la mujer y anotando la mujer y el pasado el mundo a Satanás es impresionante el mundo a Satanás que tiene muchos cambios tanto se le aportaría a Satanás como se le aportaría a Satanás como se le aportaría a Satanás y como viene a volver y nos oye antes de la perdida que podemos hacer aquí si no nos tenemos que estar empezando a ser aquí si tenemos que finalizar en la comunicación en esta comunicación que tiene que llevar a la señal a ver a ver y la realidad no mi sentimiento no 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 sino que tenemos que en el mismo y tenemos que irnos para ser seis para ser para que con la ayuda de San José con su ayuda y el por delante de los adecuados llevar un mensaje de paz llevar un mensaje de bien llevar un mensaje de amor sencillamente un mensaje de nuestro Señor de su puesto y orar por los que nos persiguen cada día orar por nuestros que me tenemos tú amén ya se pasan por el momento que me están para que estos hermanos nuestros se convirtan si es posible pero no se desraizamos en nuestro dolor amén desraizamos no se desraizamos no se